de la falta de médicos en Bustinza, luego de una entrevista radial concedida a Radio 2, dialogamos con el presidente comunal de la vecina localidad, Fabián Valori, quien explicó en Informadísimos sobre la imposibilidad de conseguir un médico para cubrir guardias nocturnas y en fines de semana. ¿Algunas claves de los motivos que traban la solución? Bien, pero no residen la localidad. ¿Qué pasaba? Nosotros estábamos cubiertos de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde y después no teníamos médicos hasta el otro día. Y sábado y domingo no teníamos médicos. Bueno, un esfuerzo en la comuna, fuimos consiguiendo, conseguimos los fines de semana y fuimos consiguiendo a la noche médicos. Un gran esfuerzo en la comuna, ¿no? Es hacerse cargo de la salud del pueblo, pero bueno, creíamos que era importante, lo creemos y estamos convencidos de que en todo el aporte que podamos hacer en salud lo vamos a hacer. No encontramos que en el tema de la pandemia muchos médicos están sobresaturados, muchos médicos están contagiados con COVID, están, digamos, haciendo el aislamiento algunos y nos encontramos el 31 de la noche que no pudimos conseguir médicos y el primer fin de semana de enero que no pudimos conseguir médicos. Estuvimos todo el fin de semana sin médicos. No pasó nada grave, pero nunca está exento a que pase. En otras épocas han pasado cosas y no queremos que nos pase. Entonces queremos trabajar y buscar. Yo personalmente me encargué de hablar con 15 médicos en ese fin de semana y no podía, o sea, uno no podía, el otro estaba ocupado, estaba trabajando. Entonces salió la posibilidad de hacer una nota, me llaman, a partir de un compañero de una comuna, también de un pueblo chico, que le pasa lo mismo e hicimos la nota en conjunto. Bueno, esa nota fue levantada, ayer salió en TN, salí en TN también me llaman y explicamos un poco el caso. El tema es conseguir médicos de guardia, que no tenemos, ¿no es cierto? Ojalá viniera alguien a vivir acá y se quedara, porque no pasa nada. Eso pasaba hace 40, 50 años atrás cuando se recibían y venían a los pueblos y quedaban residiendo acá los médicos, como vino el doctor Oscar Becerra cuando se recibió. Pero bueno, eso no pasa más. Entonces tenemos que tener las guardias nosotros, mínima guardia, para descubrir las 24 horas. Entonces eso fue lo que pasó. A partir de estas dos notas han llamado unos cuantos profesionales para ver la posibilidad de trabajar, pero durante esos primeros 15 días de enero nos fue fatal conseguir médicos. Y todas las localidades, por más chicas que sean, creo que tenemos que tener cubiertas las 24 horas. Fabián, sí, sí, yo seguí las notas todos, por eso también queríamos tener la posibilidad nosotros de hablar. A ver, corríjame, ¿puede ser ustedes pagan, ofrecen hasta 40 mil pesos una guardia más los otros gastos? Hemos ofrecido la guardia de fin de año, la del 31, como sabíamos que estaban los festejos, sabíamos que después los chicos se juntaban. Hemos ofrecido hasta así, hemos llegado a ofrecer cercano a esa, por un solo día, ¿no? Por una sola noche, digamos, las 24 horas cercanas y no conseguimos. Después, bueno, estamos pagando las guardias mínimas, le estamos dando una casa para que se quede, porque el zanco es chiquito, el zanco fue hecho en el 60 y no hubo remodelación. Recién ahora con este gobierno de Omar Perotti, que mediante los fondos COVID nos habilitaron para la ampliación del zanco y estamos haciendo un consultorio más una sala de extracción más. Pero ya te digo, el zanco es chiquito, no tiene para quedarse ahí, no tiene internación, eran oficinas de atención nada más. Te vuelvo a reiterar, fue hecho en la década del 60, o sea, no se había remodelado nunca. Bueno, lo estamos ampliando, lo estamos modernizando y tenemos que alquilar una casa. Entonces, médicos de guardia que son guardias pasivas los fines de semana, son pasivas, tienen una casa donde estar y salvo alguna urgencia tiene que venir al zanco, si no, lo puede atender, puede hacer domicilio, ¿no es cierto? Eso es cómo trabaja el médico. Pero hemos llegado a ofrecer casi el doble de lo que se pagaba una guardia para el 31 y no conseguimos. Por eso, pero dejando de lado 31 y 24, bueno, esas fechas especiales. Hoy por hoy, una guardia, ¿qué se paga una guardia de 24 horas? Hoy creo que estaban, mirá, estaban en 15.000, en 16.000 y creo que se aumentó un poco más ahora. Claro, claro, porque sonaba raro, porque yo tomé ahí de la noche que usted había dicho en Radio 2. Claro, lo que pasa es que después, bueno, por ahí la información se va cambiando y... Por eso queríamos nosotros también tener una cosa. No, no, la del 24 sí ofrecimos casi el doble de lo que se pagaba una guardia y no conseguimos. Seguimos, después, la del 31, perdón. Sí. Y hoy está en la misma guardia que está pagando Cañada y Gómez, por ahí podemos pagar un poquito más porque tiene un poquito de viático. Le damos la casa donde vivir. Después, la cuestión es que se lleguen hasta acá y o llamen por teléfono y arreglar. No hay ningún problema, digamos, en reconocer algunas cosas. Sabemos que es difícil trasladarse. Si bien Cañada está cerca, pero hay médicos que no son de acá. Ahora estamos trayendo de Rosario los fines de semana, ¿viste? Entonces, por ahí es cuestión de sentarse, charlar. Si hay algún médico en la zona que lo quiera agarrar, ponerse de acuerdo. Nada más que eso es sentarse y ponerse de acuerdo. Claro, usted quisiera más que... Entra la desesperación cuando vos llegas el viernes y vos sabés que no vas a tener médicos hasta el lunes, ¿viste? Eso es si a cualquiera de nosotros... Por más que, mirá, en otros gobiernos yo fui a hablar a la zona de salud de Rosario, al nodo, era el nodo en ese momento. Y me dijeron, Cañada y Gómez está cerquita, está a 15 kilómetros. Pero si vos no tenés médicos, se te accidenta de una persona, va el ambulanciero solo con el paciente atrás. Aparte de cosas que requieren una atención rápida. Yo sé que Cañada y Gómez está cerca y está a 8 o 10 minutos de viaje. No, no. Pero tenemos que tener sentido común, tenemos que tener... Y yo creo que todas las posibilidades... Yo hablo por mi pueblo, pero yo creo que acá en el departamento tenemos que tener 4 o 5 pueblos que no tenemos médicos recibiendo. Por eso, a ver si por eso lo llamamos, para tener la... Queremos hacer la pregunta precisa y la respuesta precisa. Ustedes, más bien, si bien hablamos de guardia suelta, precios sueltos, o tarifa, lo que sea, honorarios... Ustedes, lo que están buscando, sería más bien a algún médico médica que se instale ya como permanente. Eso sería lo ideal. O viaje todos los días si le interesa. Eso sería lo ideal. Nosotros tenemos al médico director de Sanco, que es el doctor Montenegro, José Montenegro. Él está a la mañana en el Sanco y a la tarde tiene la clínica privada, que la alquila él y la trabaja él. ¿No es cierto? Ahí tenemos 8 o 10 horas cubiertas, digamos. Pero después nos queda descubierto. Entonces, lo ideal sería que alguien venga a vivir acá y se quede acá y atienda aunque sea pasivo a la tarde o a la noche. Pero bueno, si no conseguir, por lo menos conseguir, cuando te falla algún médico o está aislado por COVID, como nos pasó el fin de semana de enero, tener algún reemplazo, tener gente que podamos reemplazar. Pues ya te digo, si no caemos en la contestación de que te dicen Cañada está cerca. Sí, está cerca, pero yo tengo todo el campo de acá Cañada y por más que vos lo cargués la ambulancia, esos 10 minutos pueden ser fatales. Entonces tenemos que pensar un poco, ¿viste? No, no, no. Eso fue hace 6, 7 años atrás, ¿no? La discusión esa. Pero bueno, no, y ahora estamos trabajando. Nosotros por COVID tenemos una ampliación horaria del Zanco que lo paga la provincia. Tenemos una chica de ordenanza que la paga la provincia. Y la remodelación. O sea, por COVID, ahora por el tema COVID estamos trabajando y la provincia, digamos, también está haciendo un esfuerzo. Pero yo creo que en algún momento vamos a tener que luchar nosotros, los pueblos chicos más de todo, para que podamos tener todo el mundo las 24 reguas. No, 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 ya falta aclarar que también son seres humanos en Bustín. Eso de decirle que Cañada está cerca, a ver, desde el sentido común, ¿no? Sin ser médico, sin ser especialista, el sentido común no es una respuesta a Cañada que está cerca. No, no, no. Rosario siempre estuvo cerca también. Pero Fabián, le comento. Eso fue hace 6, 7 años. Bueno, pero el problema subsiste. Pero Fabián, en 2022 el problema subsiste más allá de que... Sí, sí. Bueno, Fabián, no, le quería comentar dos cosas, porque yo también me puse, si bien vengo trabajando en el tema médico, a ver, aclarando que esto tiene que ver más con el régimen provincial. Sí. Yo hablo con organizaciones como, bueno, Ciprus, la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras por la Salud Colectiva, todas organizaciones que están hablando de un gran agotamiento y de que, bueno, ellos dicen en la provincia no nos respetan los derechos. Esto es otra cosa, quiero aclarar, pero digo también, tenemos este cuello de botella que decimos, bueno, están agotados, pero yo le preguntaba a uno de esos dirigentes, pero si ustedes quieren relevo, ¿hay médicos? No, médicos hay, pero no hay condiciones laborales que algunos no quieren tomar. Digo, a lo mejor también está este tema, ¿no?, de que a lo mejor no es que no haya médicos, habría que ver si... Yo no sé qué hablan ustedes o si los atiende directamente el doctor Montenegro, si hablan con usted, ¿cuál es la respuesta que dan cuando dicen no? No, no, muchas veces yo, los que hablé, hablé yo directo esos días que faltaban, y la respuesta es que no porque tienen guardia, que no porque trabajaron toda la semana, y es cierto, si vos trabajás toda la semana, tampoco podés trabajar el fin de semana, por más que sean guardias pasivas. O sea, uno entiende que se tiene que tomar un descanso, uno entiende que hace dos años que venimos de pandemia y los médicos están al frente de todo, eso lo veo acá en Bustinza, estar, ponerse la camiseta y tratar de luchar por la gente y estar trabajando ahí al pie del cañón, eso uno lo ve, ¿me entienden? Entonces también hay un agotamiento de parte de los médicos, y es lógico eso, que si vos trabajaste de lunes a viernes, y yo te ofrezco un fin de semana acá en Bustinza, y a veces también podés decir que no, algunos estaban trabajando, algunos habían tomado guardias, y algunos no venían porque no les convenía, según lo que te dicen, ¿no es cierto? Me parece lógico, tampoco podemos hacer una locura nosotros, por más que lo paguemos nosotros en la comuna, yo no voy a salir a pagar, digamos, yo puedo pagar un poco más, ¿no es cierto? Pero tampoco, el 31 ya te digo, llegamos a ofrecer bastante plata más. Sí, sí, eso se entendió. Pero después los otros días vamos pagando, como se paga una guardia engañada, ya te digo, ¿le podemos sumar algún viático? Le sumamos algún viático. Sí. Le estamos dando la casa, le podemos sumar una vianda, le vamos a sumar una vianda, pero no más que eso, ¿me entiendes? Estamos pagando más o menos la medida normal, un poquito más es muy probable que sí. ¿Sabes por qué? Mire Fabián, porque primero le hablé de esas organizaciones que son, y son médicos que aparte trabajan, no es que hablo con un secretario, un presidente, y que él está sentado en función, sino que además que hacen sus trabajos de guardia, etc., trabajan gremialmente. Pero, ¿sabe qué Fabián? Yo estuve averiguando un poco, porque dije, bueno, a ver, ¿hay laburo, no hay laburo para los médicos? ¿Sobra? ¿No habrá médicos que por ahí no engancharon todavía? No, lo que a mí me dicen algunos médicos que están acostumbrados a ser guardia en la ciudad, dice, mira, ¿sabés qué pasa? Digo, porque a lo mejor sirve como clave, yo no voy a ponerme a gobernar con usted, pero digo, esta es una averiguación que hice como periodista. Sí. Yo no tengo hecho un censo, pero me dicen, mira, a veces es mejor hacer una guardia en un hospital, que hasta es más exigida, por unos pesos menos, que en un zanco, dice, estás solo. Acá vos tenés todo un equipo, donde si antes... Ah, bueno, no, eso sí que es así, pero volvemos a la... Ahí te hago una crítica, yo le hago una crítica al sistema de salud. Entonces volvemos a hablar de un sistema de salud bueno, pero en las ciudades. Bueno, pero, a ver, Valori, pero Fabián, yo por eso le digo, porque también... Claro que si no venía a Bustinza, no tenés una enfermera que te ayude, no tenés los fines de semana, pero eso te va a pasar en todos los pueblos, no solamente en Bustinza. Bien, Fabián, pero qué le digo yo, por eso digo, habrá que ver también con esto que usted me decía hace un rato, aunque haga siete años, le digo esa respuesta, no es respuesta para darle a nadie, digo yo. No, están cerca de Cañada, del mismo modo digo, bueno, cuando decimos un sistema de salud, que tenemos el equipo este, el equipo otro, ¿qué hablamos? ¿De Rosario y Santa Fe? ¿O también ciudades quizá un poco más grandes como Cañado y Gómez? Bueno, porque antes, mirá, antes te vendían un sistema de salud que era el ejemplo, pero en las grandes ciudades, y yo acá en el Sanco no teníamos remedio para dar. Bueno, pero por eso le hice... Ya en el Sanco ya pasaba a ser dispensario. Entonces, el sistema de salud, para que sea bueno desde mi punto de vista, yo defendiendo a los pueblos chicos, como lo defiendo porque yo vivo en un pueblo chico, es arrancar de abajo hacia arriba. Entonces, primero tengamos todos los pueblos la necesidad descubierta, y después, claro, podemos trasladar a las ciudades. Bueno, porque a lo mejor, esto es una clave, es una clave importante entender que también ustedes están bastante desprotegidos en un sistema de salud provincial, donde, porque a lo mejor, justamente ahí se resolvió el problema, si se trata de darle un poco más de contención, por más que usted le dé dinero, el dinero que tiene... No, le dé dinero, le pague, digo. Pero es una responsabilidad muy grande, a lo mejor estar muy solo... Está bien, pero tampoco tenemos los grandes... Tampoco, o sea, casos de emergencia puede haber en todos los pueblos, así hay a dos personas. Vos vas a encontrar un pueblo de una familia, de cinco personas, y uno puede tener una emergencia. Eso lo vamos a tener. Pero tampoco... Yo ayer, por un problema familiar, estuve toda la tarde encañada en un sanatorio. Sí. La chica de América de Guardia, yo veía cómo corría atendiendo gente y no le daba abasto, y yo digo, pucha, qué distinto que Agustínza, que vos estás en tu casa y te llamas uno cada cuatro horas, o cada tres horas. ¿Entendés? Ahí no daba abasto y acá puede estar hasta... Como son guardias pasivas los fines de semana, estás en la casa que te cedemos nosotros de la comuna, y estás tranquilo. Entonces, claro, lo que sí es cierto es no tener responsabilidad, porque te pasa algo, un accidente, una moto, una moto, un choque, un auto. Sí, la responsabilidad es tuya. Pero bueno, tenemos que cubrir los riesgos a eso. No, 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 está bien. Si no, sería bueno... Mirá lo que te digo. Nosotros seríamos buenos gobernando ciudades, nomás. No, no, pero por eso... Alguien del pueblo se tiene que hacer cargo del pueblo, y vos sabés que Agustínza no tiene las mismas cosas que tiene Cañada, que tiene Rosario, que tiene Amtron, y nosotros en el pueblo tenemos a Pechugar y meterle el pecho, ¿qué va a hacer? Fabián, creo que estamos también de acuerdo en esto. Siempre hay varas distintas. No es lo mismo la realidad de Cañada para con Rosario, como no va a ser lo mismo la de Agustínza en referencia a Cañada y Gómez. No, bueno, pero está bien. A lo que yo voy, el profesional, que sí, algunos nos quieren venir a lo mejor por no tener la responsabilidad de tener que decidir en su momento. Porque ahí en Cañada, si bien la chica que nos atendió ayer fue espectacular y nos atendió de una manera buenísima, pero a ella le pasa algo ahí y llama a un superior. A Cambustínza decidí vos, pasó un accidente, decidí vos, ¿qué haces? ¿Lo traslada o no lo traslada? ¿Lo cosé o no lo cosé? ¿Entendés? Sí, 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 a eso se referían estos médicos con los que hablé, hablé con un par de médicos y decían, claro, porque no importa, dice, sí, 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 es menos agotador, en los lugares grandes son más exigentes. Bueno, pero más o menos ya está explicado, queríamos tener esta entrevista con usted, pero en primera persona. No, está bien, yo te agradezco porque todo medio de difusión es importante para nosotros, ¿no es cierto? Y que estemos ahí en un tema como el de salud, tratando de resolverlo, es importante, vos sabés que es uno de los temas principales que tienen que tener los pueblos, la salud y la seguridad. Bueno, el tema es ese, a partir de estas notas hemos ido recibiendo algunos llamados de personal que se han interiorizado y vemos que hay una movida. Entonces, ojalá esto haya servido para que todos los pueblos vecinos, te hablo de pueblos de acá de la zona, de Clashon, de Clarke, de Lucio, no sé cómo está la Salto Grande, Salto Grande creo que tiene las guardias 24 horas, Villa Levisa también tiene guardias las 24 horas, pero los pueblos chicos, a lo mejor Buquén, Buquén no sé la verdad cómo está, pero ojalá sirva para que nosotros, los pueblos chicos, podamos tener la posibilidad también de tener 24 horas un médico, así sean por guardias, que no residan, pero que decís, bueno, un día viene uno, el otro día viene otro, y podamos tener la posibilidad de tener esa oferta, de decir, che, la vamos a tener la guardia. Bien, de mañana está cubierto y el problema es de noche, Fabián, y fin de semana, entonces, como usted dijo en la entrevista. Exactamente.